Así, así. ¡Que no sabe, oye! ¡Tú, manito! ¡Tú, no sabe! ¡Yay, que si no lo tiras, yo, un pelo! ¡Así! 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 ¡Dale, para no darse! Loco, te van a dar, manito, oíste. ¡Manito! ¡Cabrana! ¡Te van a dar! ¡Oye! ¡No! ¡No hable, loco! ¡Cállese! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Ah! Hay que ponerse el lado, para que lo tire, tira, para que aquí. ¡Ahí es, morir! ¡Tíralo ya! ¡Así! 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 ¡Eso de 3, tira la peseta! ¡Ya! ¡Así! ¡De 3, ve! ¡Eso de 3, manito! ¡Oye! ¡Aquí no hay que quepata, ni de nada, palomo!